Déjame arreglar la cámara, déjame arreglar la cámara que hacía una pila de día, una pila de día que no estaba por aquí y ya estoy de nuevo por aquí, ya estoy de nuevo por aquí, ya llegó el primero, saludos el primero, el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y van llegando poco a poco mis compatriotas aquí a la directa del protestor cubano ¡Wa! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias, gracias! Oye caballeros, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va todo? Tenía ya casi una semana, una semana sin hacer una semana, más o menos creo que el último día fue el jueves o el miércoles la semana pasada Quiere decir que hace casi siete días que no hacía un live aquí en TikTok, pero ya aquí estoy Aquí estoy de nuevo en el lugar de siempre, en el lugar de siempre, saludos, saludos, protesta, Jerko23 Oye Jerko, saludos, mi hermanito, saludos, dictador, saludos, saludos Aquí estoy, aquí estoy de nuevo con ustedes un rato Mientras hago ejercicio aquí en el lugar de siempre En el casino Ah, tengan cuidado, si van a venir, tengan cuidado porque mira ahí está la patrulla O sea, tengan cuidado porque la patrulla no cree en nadie, ¿ok? Nada Muchas noticias, muchos acontecimientos, muchas cosas pasando De verdad que no es fácil No es fácil lo que está pasando Respecto al problema de Cuba, respecto al problema de Estados Unidos, Trump Es terrible, es terrible La miseria por culpa de los republicanos en el estado de la Florida Tenemos una, estamos viviendo en una miseria Estamos, ahorita llegamos al nivel de Cuba Ahorita llegamos al nivel de Cuba Creo que se están yendo Cien, cien personas por hora del estado de la Florida Cien personas por hora se están yendo del estado de la Florida De la miseria que nos está haciendo vivir el partido republicano Que ha sido un desastre en este estado de la Florida Un desastre el partido republicano del estado de la Florida Es verdad, entre Tron y Rondesanti Y toda esa envergüencería de los cubanos Y todo eso porque ya estamos a nivel de miseria Estamos viviendo Tú te puedes imaginar que aquí la gente está trabajando 13, 14, 15 horas diarias Oye, saludo, gracias Marco, gracias Marco por la florecita Gracias mi hermano, gracias, muchísimas gracias, ok Tú te imaginas Que la gente aquí está trabajando 14, 15 horas diarias Y sigue siendo pobre Cuando antiguamente la gente cuando trabajaba más de 8 horas O cogía un partancito Era para ahorrar dinero Para dar un viaje Para comprarse un carrito Para reunir dinero para dar un payment de una casa Fíjate como estamos viviendo la miseria en el estado de la Florida Que la gente tiene que trabajar Yo soy uno de ellos Es mi caso Estoy hablando de mi caso específico La gente Y yo no cobro mal Yo no gano mal Yo no gano mal mi trabajo principal Tú sabes Y yo estoy viviendo Hasta las golletes Yo estoy viviendo en caos Imagínate En el estado de la Florida En el estado republicano En el estado de Rondesanti En el estado más libre de esta nación Aquí Los floridanos que vivimos en Miami La gente es pobre Trabajando 14, 15 horas al día El nivel de pobreza que tienen los republicanos Metidos a este estado No es de huevo En el nivel de pobreza que nos tienen metidos Porque los republicanos Los republicanos todos son unos traidores Todos sin excepción Son unos traidores A mí no me vengan con cuentos Y ya como le vengo diciendo Le tenemos la silla eléctrica Le tenemos la silla eléctrica Y la cámara llega a preparar A Donald Trump ahora Se la tenemos preparada Lista se la tenemos ¿No sabes por qué? De verdad ¿Por qué? ¿Por qué la gente? Porque si tú me puedes decir Que la gente está viviendo En pobreza y miseria En todo el país ¿Por qué la gente se va de la Florida? ¿Por qué la gente se va Para otros estados? Si es Biden Si es Biden el que tiene el problema Te supone que el problema Está en todo el estado En todo el país Y no es así El problema está en el estado de la Florida En el estado de la Florida Que es un estado republicano Que es un estado Donde tiene a sus ciudadanos Viviendo en miseria Viviendo en pobreza La gente teniendo que trabajar 14, 15, 16 horas al día Para vivir como pobre Para vivir como miserable La gente teniendo que Tío porque yo no sé Por qué la gente Si yo te digo Si tú me dices a mí no Es porque Biden Tú sabes En Atlanta En Mississippi En cualquiera En todos los demás estados Tendría que ser igual ¿Sabes? La gente se fuera de aquí Porque para qué te vas a ir de aquí Si todo lo demás está igual Quiere decir que no Quiere decir que los estados republicanos Son los estados más miserables De toda la nación Son los estados más miserables Los estados donde más pobreza hay La gente Donde la gente vive con miseria Porque los republicanos Lo que hacen que es Dallar la economía Para hacerle creer a la gente Para hacerle creer a la gente Que es por culpa De los republicanos Y para que los anormales Y si son de origen cubano Más anormales todavía Más anormales todavía No, que es por culpa de Biden Que es culpa de Biden ¿Y por qué se van por otro estado Y en otro estado bien mejor? ¿O es que Biden En esos estados No tiene No tiene poder Las cosas malas Que hace Biden No tiene poder En otros estados No, que el problema Es que este estado Es un estado de miseria Este es uno De los estados más pobres De toda la nación Pero aquí Donde está el rondesante Aquí donde está el presidente Aquí donde está todo Y preparémonos Para lo que viene O sea Aquí se están Se están yendo Los inmigrantes Los inmigrantes Las personas Que hacen los trabajos Más fuertes Los trabajos más duros Que son los llamados Indocumentados Se están yendo Entonces esta gente Que está en contra De la inmigración Y en contra De toda esa gente No sé qué van a hacer Me imagino que ya deben Estar preparándose Para el Domingo Rojo En Jonte Domingo Rojo Ahí en el Dantown Para ayudar a la construcción El Domingo Rojo Ahí en Para limpiar las calles Y todas esas cosas Para poner techo Domingo Rojo Para poner techo Y todas esas cosas Porque no va a haber gente Para hacerlo Hacer trabajo voluntario Ahí recogiendo Recogiendo aguacate Y recogiendo tomate Y recogiendo cebolla Ahí en Jonte Trabajo voluntario Porque no va a haber inmigrantes Que dan el trabajo Yo no sé quién Lo va a hacer Ya tío Vivimos en el estado Más miserable En el estado Más miserable De toda la nación Por culpa De los traidores Republicanos Traidores Republicanos Los traidores Trompistas Y los de origen cubano Que son los más asquerosos Todavía Los más asquerosos Todavía Porque a mí me dan Un asco de madre Cada vez que yo Ya te digo Ya te digo ¿Por qué? Fíjate que ellos no tienen Ninguno de ellos Tiene el baloncito El baloncito Subirse conmigo Porque saben que yo Si los cojo Y barro el piso Con ellos Hablar tonterías Hablar imbecilidades Que es lo único Que saben hacer Estos cubanos De Miami Estos cubanos No de Miami Solo Estos cubanos Trompistas Estos cubanos Que odian A los Estados Unidos Mira Ahí tú lo ves Mira Ahí está Silvia Trompente Veinticuatro Trompente Veinticuatro ¿Para qué? Para vivir con más miseria Todavía De la que estamos viviendo ¿No? Porque aquí Y aquí tenemos ¿Cuánto tenemos ya? Tenemos tres años Tres años De rondesanti De rondesanti Republicano De extremo Extremo Dígame Con qué mejoría Usted tiene en este estado Dígame ¿Cuál es la mejoría Que tenemos? ¿Cuál es la El beneficio Que tenemos De ser un estado rojo? Dígame Un estado Donde la gente Se está yendo Por botones La gente Se está yendo De aquí Pero Pero Largándose Yo tengo No sabes Cuantidad De amistades Y conocidos Se están yendo De aquí Que es una barbaridad Se supone Se lo digo Es lo que yo le estaba diciendo Le digo Coño ¿Por qué se van de aquí? Si no es por Biden No es por Biden Los problemas Entonces ¿Por qué En esos estados No hay tanto problema Como hay aquí? Quiere decir que Biden No es Biden Son los republicanos Los republicanos Que todos son unos ladrones Y unos delincuentes Y unos Y unos criminales Por eso le vamos a dar cámara de gada Por traidores Por traidores No vete con ellos El problema es que yo voy a estar aquí Para darle la soga Yo soy el que voy a estar aquí Para darle la soga Para decirle ¿Ves? ¿Ves? Pero esa es la misma filosofía Esa es la misma filosofía De la dictadura Quedarse solamente en Cuba Con los comunistas Y ustedes aquí quedarse Ya digo ¿Pero para qué? Para ustedes mismos Hocarse entre ustedes mismos ¿Qué más quisiera irme yo? Larganme a este estado Pero De verdad Te lo juro De verdad Esto es El estado de la miseria El estado de la Florida Es el estado más miserable De toda la nación El estado republicano El supuesto estado más libre El estado más libre El estado donde tenemos Los seguros más altos Donde pagamos la renta más alto Donde tenemos El valor de la propiedad más alto Donde lo tenemos Todo lo más alto Sin contar La ciudad de los más ladrones La ciudad de los más Delincuentes La ciudad de todos ¿Sabes? Olvídate de eso Vamos a leerle Dice Tomás Estoy de acuerdo contigo 100% Puerto Rico Vete para Carolina del Norte O Nueva York Y qué haces ahí Dice Papá California es de los Demócratas Y está peor que la Florida Pero me estás mencionando Me estás mencionando California Yo no vivo en California Yo vivo en la Florida Tú podrás mencionarme California Pero yo te menciono la Florida Que es donde yo vivo A mí Yo no sé California El día que yo vaya a California Te puedo decir A mí no me hablen de California Ni me hablen de Nueva York Yo no vivo allí Aparte Supuestamente Son estados demócratas Este es un estado republicano Deberíamos vivir bien Deberíamos tener la renta más barata Deberíamos tener los seguros más baratos Deberíamos tener Mil cosas baratas en este estado Si este es un estado republicano De punta a cabo Dígame Dígame que está haciendo Rondesanti En beneficio de nosotros Los que vivimos en la Florida Nada Nada No sabe por qué Porque es un cero a la izquierda Es un imbécil Es un anormal Aparte Es que no Lo está haciendo a propósito Para que ustedes Los sin cerebro Ustedes Los que tienen Boniatillos en la cabeza Siguen pensando De que estos problemas Son por culpa de Biden Y voten Y voten Por los republicanos Si los republicanos Nos llevan Viviendo Nos traen Viviendo en la miseria Hace más de 25 años Que se han adueñado De este estado Siempre ha sido El estado más pobre Siempre ha sido Un estado miserable Siempre ha sido Un estado ladrón Yo no sé Cuál es el problema Yo no sé Cuál es El republicano Que es que tiene Cuál es el beneficio Que tenemos En este estado Por tener Un gobernador republicano Tira Cuál es el beneficio Que tenemos Un beneficio Haciendo leyes Que si los libros Que si las escuelas Como siempre A ninguno de nosotros Nos importara A nosotros Lo que nos importa Es que Pagar una renta normal Pagar un mortgage normal Pagar un seguro De propiedad normal Pagar un seguro Un seguro de auto normal Pagar los toles normal O sea Pero no Aquí no Imagínate Los traidores republicanos Así son Hermano Aquí tenemos Libertad de movimiento Y para que yo quiero Libertad de movimiento Si yo no tengo dinero Para viajar A mí que me importa A mí que me importa Si hay libertad de movimiento Si yo no tengo dinero Para viajar Porque estoy trabajando 14 horas Y todo lo que gano Lo tengo que pagar Entre renta Teléfono Comida Gasolina Seguro de propiedad Dime Para que yo quiero Para que me importa A mí Libertad de movimiento Dime Para que me interesa A mí Para que me sirve A mí Si yo no puedo Trabajando 14 y 15 Y 16 horas diarias Ojo Compadre A la bobería Esa de que mierda Usted está hablando Hablando tontería Libertad de movimiento Libertad de movimiento Vete a Cuba Vete a Cuba Vete a Cuba Estás correcto Claro que sí Estudia para que mejores Tu nivel Estudia para que mejores Tu nivel Compadre Si aquí se está yendo Todo el mundo Ricos Pobres Todo el mundo Se está yendo Aquí Aquí no se puede Comprar ni casa Una casa vieja Una casa vieja Del año 68 Llena de comejón Vale un millón de dólares Y aparte Cuando la vas a asegurar Las aseguradoras No te la aseguran ¿De qué tú me estás hablando A mí? Compadre ¿De qué tú me estás hablando A mí? Si aquí no se puede ni vivir Este es el estado Más miserable De toda la nación Por culpa de los republicanos Trodidores Trompistas ¿De qué estoy Me están hablando a mí? No te quejes No te quejes Vete mijo No hombre Me iré en su momento Esa ponle el cuño En su momento mire No la compres Porque no te No te esfuerzas Mira el otro El otro normal El otro normal Que vive en un efise De un cuarto Donde tiene Le pusieron Arriba Arriba De la cómoda Le pusieron Un Un macroway Y le dicen Que esa es la cocina Ese El tonto ese Primo Vente Primo Vente Oregón No me imagino Que Oregón Debe estar mejor Alaska te espera No Alaska no me gusta Por el frío Todos los políticos Roban Eso es decir Y si son republicanos Más todavía Pero si los Ignorantes Son los republicanos Que Que odian A los latinos Y siguen Sobándole Las bolas No se las chupan Todas Les chupan Todas las bolas Se las chupan Completas A los gringos Estos miserables Ven para Boston Boston Me gusta Boston Boston es lindo Yo he estado allá Yo he estado allá A sacar el cangrejo En Alaska Estás loco Eso es mucho frío El mínimo Es 15 En Oregon El mínimo Es 15 En Oregon Me imagino Tú te imaginas Si son Los 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 tragaleches De tron Los tragaleches De tron Eso ponle el cuño Eso ponle el cuño Los tragaleches De tron Vete para Moscú Moscú Tú estás loco Yo Yo Vladimir Putin El amiguito de tron Y de los republicanos No Cualquier estado Está mejor que la Florida Eso ponle el cuño Quiero Verte Hablar inglés ¿Para qué tú quieres verme Hablar inglés? Pon aquí 40 50 dólares Y te hago la directa De inglés A partir de ahora Me están saliendo Todos los gases Pon 40 Y 50 Y te hago la directa A partir de ahora En inglés Viva Fidel Raúl Díaz Caner Y Otadola Tengo 4 casas Y son Y soy Balsero Tron 30 24 Tron 30 24 Ese está bueno Ese sí Se la votó Ya te digo Demuestra Tu inteligencia Mi inteligencia Es tal Que tú estás aquí Tratando De a ver Como yo Te demuestro Que no lo soy Tú estás tratando Tú estás tratando De 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 Buscarte A ver Si yo tengo algún fallo Para tú criticarte Que sabes que todo lo que estoy diciendo es verdad Hermano En Cuba está mejor Comiendo claria No sabes hablar inglés Mentiroso Vete a A subir La Vete a subir La presión Vete a subir la presión Yo Riendome De tu Actitud Qué bueno Qué bueno Que te rías De mí Cambia tu Cambia y cambia Pero ve acá Pero Yo le pregunto A esto es retrasado mental Yo le pregunto A esto es retrasado mental Vamos a poner Que yo soy un tipo Que está pasando problemas Yo soy el único Los miles de cubanos Que se han ido De este estado ¿Por qué? Yo soy el tipo Que no me preparé Yo soy el tipo Que no habla inglés Yo soy el tipo Que no serví para nada Ya Pero todavía estoy aquí ¿Qué me vas a contar De los que ya se fueron? Servían menos que yo Me imagino ¿No? Servían menos que yo Están estúpidos Compadre Están estúpidos Estos en un estado Que no sirve para nada Esto es una porquería Compadre No estás viendo Cómo Los republicanos Tienen este estado Arruinado Tienen el estado De la Florida Arruinado Donde la gente Lo único que sabe hacer Es matarse uno Contra los otros Por el Aquí estamos ahorita Aquí estamos Al mismo nivel de Cuba Donde la gente Están asaltando Robando La gente La gente sale a gritar La gente Cualquier mínima cosa Le mete un tiro a otro Porque la gente Está viviendo La gente está viviendo Un estrés horrible La gente dice Estoy trabajando 15 16 17 horas Para nada Sigue siendo un miserable Sigue siendo un tipo pobre Sigue siendo un tipo Que no saco Que no levanto presión ¿De qué me están hablando Ustedes a mí? Digo Yo por lo menos Todavía estoy aguantando Los que ya se fueron ¿Qué pasó? Me imagino que eran Más burro que yo ¿No? Me imagino que eran Más burro que yo Si yo todavía No me he ido Ni todavía aguanto Un poquito Me imagino Los que ya se fueron Que se han ido Miles Miles Solamente cubanos No me hable De centroamericanos No me hable De gringos No me hable de todo el mundo Que se han ido De este estado miserable ¿Y qué esperas Para regresarte A tu país En cualquier momento? Este año Acabamos con la dictadura Este año La dictadura se va Viste lo último Que hicieron ahora ¿No? ¿Viste lo último Que hicieron ahora? Ahora Ahora ya no hace falta La renovación De pasaporte Ahora el pasaporte Dura 10 años Y claro Esa gente Están arruinada Esa gente Están arruinada Esa gente Yo no sé Si lograrán Salir de este año Te lo juro En Cuba En Cuba Ya se está Formando La tormenta Perfecta La tormenta Perfecta Y ahora no hay Chávez Ya no hay Rusia Ya no hay China Ya no hay Nadie Que le salve Las castañas De fuego Ya no existe Porque en México Lo que te puede dar Es un barquito De una bobería El otro Te puede dar Un barquito De otra bobería El otro Una ayudita El otro Unas cajitas De pomoleche Esa bobería El hambre El hambre Va a unificar A los cubanos Y el hambre Va a sacar A la dictadura El hambre La dictadura Va a tener que matar Gente Va a tener que matar Va a tener que matar Porque la gente Ya no se aguanta El hambre El hambre Fíjese Cada vez que usted Escucha a alguien Hablando en Cuba Es el hambre En otra época Las conversaciones Eran otras cosas Pero en estos Precisos momentos La gente Lo que está hablando Es del hambre Yo no sé Si ellos terminan Este año Te lo juro De verdad Están las condiciones Perfectas Para que ellos Salgan del poder Este año Y yo lo que les recomiendo Es que se entreguen O que hagan ellos mismos Los cambios Porque si el pueblo Sale para la calle Si el pueblo Sale masivamente Para la calle El derramamiento De sangre Y van a barrer Con esa gente Los muertos Van a aparecer Por las esquinas Los muertos Van a aparecer Por las esquinas Porque la gente Se la va a desquitar Uno porque no los maten Y otro porque no los maten Y otro porque los tienen que matar Ya te digo La sangre en Cuba Va a correr Si ellos mismos No empiezan a hacer Los cambios Ya 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 Si ese pueblo Hambriento Llega a un nivel Donde salen Para la calle Donde salen Para la calle Olvídate eso Que van a barrer El muerto El muerto Las montañas De muerto Las vamos a tener que ver Porque la gente Se la va a desquitar Con el chivatón Con el policía Con el no se que El policía Que no se va a dejar matar Y el otro Que no se va a dejar matar Tampoco Eso va a ser terrible Y la gente Y los chivatones Y los policías Y esa gente Dándose la precipitada O sea Corriendo Corriendo Y el pueblo atrás Porque cuando el pueblo Se envalentone Y el pueblo salga Para la calle Que eso es lo que le queda Son 15 días Eso es lo que le queda En cualquier momento Deja que llegue Que entre julio y agosto Que llegue el verano Sin luz Sin agua Sin comida El calor sofocante Ya te digo Si ellos libran Este año El año que viene Ya vienen con la bandera Blanca en la mano El año que viene Vienen con la bandera Blanca en la mano Obvídate eso A la dictadura Le queda lo mismo A lo que le queda A los republicanos Que están en la Florida Lo mismo Es que son lo mismo No hay diferencia No hay diferencia Entre los comunistas Y los republicanos Son lo mismo Fíjense que actúan igual Hacen lo mismo La censura La prohibición La limitación El querer Controlarlo todo El querer Decidir Que es lo que se tiene que hacer Son lo mismo Los republicanos Y los comunistas Son lo mismo No hay ninguna diferencia Usted nunca va a encontrar Un demócrata No, usted no puede leer Este libro Usted no puede hacer esto Usted no puede hacer lo otro Eso Los demócratas A eso no le importa Que cada cual Haga lo que le dé Su reverendísima gana Los demócratas No se meten en nada Los republicanos Tú lo ves metido en todo Ahí lo tienen Ahí tenemos a Ron de Santi El ejemplo número uno Para mí tú fuiste Escorta del Fidel No, escorta del Fidel Es el chivatón Ese que anda por ahí Por las redes sociales Que muchos de ustedes Lo siguen El molatico indecito Ese es él Que ahora está tocanoso Ese perro chivatón Ese era un perro chivatón Ese tipo era un tipo Que le vigilaba Las espaldas a Fidel Y ahora aquí llega A meterle cuento A todos ustedes Ah, por eso se lo digo Que no hay No hay ningún anticomunista Que no haya sido chivatón No conozco un anticomunista De esos que se dicen Ser anticomunistas Que no fue chivatón ¿Cómo se llama él? Carlito no sé qué ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama el molatico ese? Que hace videos en YouTube Y todo eso pila de cosas Que ese era tremendo perro comunista Tremendo perro chivatón ¿Qué era? Ahora se hace el El disidente Se hace no sé qué Se hace el contrarrevolucionario Se hace el anticomunista Pero era el que le cuidaba Las espaldas a Fidel ¿No se te digo? No es No Hermano Tú sí tienes energía Ah, no sabes nada papi Tú no sabes nada Y voy a cumplir 50 años Cuando el cubano pase El terrorismo El terrorismo que ellos pasaron El pueblo Para ellos mismos Brothers No todos son chivas Chivas No generales Todos son chivatoros No conocí un anticomunista Que no sea chivatoros Tiene Tiene cara de eso ¿Cómo se llama el caro? ¿Cómo se llama el mulatico ese Que hace videos en YouTube? Que él era guardaespaldas Fidel Tú eres de G2 Porque sabes más de todo ¿Por qué será? Imagínate Mi respeto Tú sí puedes ver Lo que no Muchos Lo que no muchos cubanos Se llama Chávez No, no, no Carlos Carlos Carbo Carlos Carbo Ese tipo Ese es otro Ese es un perro comunista Perro chivatón Que ahora se le hace pasar aquí Se la hace pasar a todos ustedes Fíjense 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 Todos los influencias anticomunistas Todos Sin excepción Menciónenme uno Uno solo Que no era pertenecido Al gobierno cubano Pertenecido Era parte del gobierno Era parte de su chivatería Era parte de su organismo Era parte Porque una cosa es que tú trabajaste En una empresa Una cosa fue que tú fuiste cederista Por eso Pero El Carlos Carbo ese Guardaespaldas de Fidel El IESEL De la juventud comunista De la ciberclaria De las redes sociales OTAOLA Del sindicato De chivatones De la radio y de la televisión Ultra Ponedor de música De actividades El primero de mayo El otro Jan Padrón Su papá era El adoctrinador Más grande que había En la dictadura cubana El adoctrinador Más grande de niños El Juan Padrón Y él Jan Padrón Se aprovechó De la chivatonería De su padre Para poder Tener todas las oportunidades Que tuvo Hacer peliculitas Y documentales Ya te digo Todos 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 eran perros chivatones Todos eran perros chivatones Y así te puedo mencionar Todo el que tú quieras Todo el que tú quieras Esos son todos los líderes De ustedes Todos los líderes Aquí de este encilio De los llamados encilios Perros chivatones Cuando vivían en Cuba Ninguno 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 Se quejó Y ahora tú los ve A todos ellos Tú los ve A todos ellos Y ¡Aaah! Olvídate de eso ¡Waah! Se descaró Y a las pilas chivatones Que son todos Todos son perros chivatones Todos fueron parte De la dictadura A ver Que dice santo Fuera Biden Del poder Que falta Conocimiento Gracias Olvídate C.J. Jorge M.Z Jorge M.Z Olvídate de eso Que me vengan Me van a hablar ¿Quién me va a hablar A mí? Por eso digo ¿A quién tiene moral aquí? ¿Quién tiene para decir Mamín? Olvídate de eso No son una pila de descarados Todos sin excepción Boncocchi Ñongo ¿Quién era Boncocchi Ñongo? Un tipo que trabajaba En la televisión Para entretener al pueblo cubano Mantener al pueblo cubano Entretenido ¿Quién era Carlos Otero? Otro chivatón más Y así por ahí para allá Todos 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 Sin excepción ¿O tú crees que en Cuba Te dejaban ponerte en la televisión En la televisión ahí Hablar y decir todo lo que tú decías Porque tú eras por tu cara linda No, olvídate de eso Tú tenías que estar comprometido Tú tenías que estar Verificado Tú estabas verificado Olvídate de eso Olvídate de eso Todos Todos Búsqueme Búsqueme Mencióneme Búsqueme el nombre de uno Búsqueme el nombre de alguno de ellos Para que tú veas Todos trabajaban para el aparato en Cuba Todos No me No más republicano Desde No sé qué Tron 20-24 Póngase a trabajar No No Estoy haciendo trabajo Hacer trabajo Oye, 16 horas al día Soy un pobre miserable En el estado de la Florida Un pobre miserable Por culpa de los republicanos Por culpa de Rondesanti Porque se supone Que este es un estado republicano Que las políticas de Biden Aquí no penetran O por lo menos Hacen Hacen cosas Para que no penetren Los republicanos Son tan débiles Que Biden Desde la Casa Blanca Los gobierna Este estado Biden Desde la Casa Blanca Gobierna este estado Te vi en la Plaza Los primeros de mayo Claro que sí Amigo, ¿cómo llegaron esos comunistas aquí? Imagínate Salieron en balsa No sé Con mucha forma De mucha forma Y llegaron Entrar La mayoría Muchos de ellos Entraron ilegales aquí Son unos aparecidos La mayoría Son unos aparecidos De momento Aparecieron en un punto fronterizo Acogiéndose a la ley De ajuste cubano Son unos aparecidos Arriba el Che Arriba Tron Viva la libertad Te vas a hacer Famoso Como Como Otahola Ya yo soy famoso Como Otahola O más famoso Como Otahola Otahola nunca ha tenido El valor Que he tenido yo Otahola Y ninguno de ellos Ninguno de ellos No Otahola Ninguno de ellos Porque hacer lo que ellos hacen En Miami No es difícil Hacer lo que he hecho yo en Miami Eso sí es difícil Eso sí hay que tener bolas Lo que yo he hecho en Miami Hay que tener bolas Hacer una caravana En contra del comunismo En contra de Díaz Canel En contra de Fidel En Miami Eso no tiene gracia Es como que Díaz Canel Haga una marcha En cualquier calle De Cuba Ahora mismo No es difícil Es facilito Lo que he hecho yo En este pueblo Sí es difícil Sí es difícil Dice Pero la mayoría De los cubanos En el exilio Son republicanos Eso es ahora Ahora Eso fue a partir De Trump Acá Imagínate Imagínate que con Obama El 80% De los cubanos Eran demócratas Pero se cambiaron Se cambiaron Porque tú te puedes cambiar Tú puedes cambiar De partido ¿Me entiendes? Aquí mucha gente Se cambió Muchos de los que hoy Son Los que hoy Son trompistas Furibundos En un principio Eran no Trump Pero como La gran mayoría De las personas Se van con el ganador Se van con el ganador Cuando Trump ganó Instantáneamente Se cambiaron Yo nunca me he cambiado Por lo menos En la política En la política Norteamericana Yo jamás he cambiado Y yo te digo Por eso yo Por eso yo No tiene nada de malo Que cambie Yo no veo nada de eso Pero que tú me digas A mí que todos los cubanos Son mentiras Eso es mentira Ahora Hay bastantes Cubanos republicanos Pero deja que pase Deja que pase Las elecciones Del 24 Para que tú veas Deja que pase Las elecciones Del 24 Que los republicanos No van a coger cajita aquí Van a Aquí los republicanos En el 24 La pérdida va a ser Masiva No sé cómo será Aquí en la ciudad De los anormales En la ciudad De los anormales No sé cómo será Pero a nivel nacional A nivel nacional La derrota Al partido republicano Va a ser Fenomenal Vete a reclamar A Cuba Gracias Yo soy cubano Y no soy comunista Ni republicano Ni demócrata Sino independiente Oye Qué bueno Me alegro por ti Me alegro por ti Este estado Es rojo Y no queremos Comunistas Ustedes dicen Que yo soy comunista ¿Quién ha tenido Tan siquiera El valor El valor De venir a sacarme Ustedes dicen que yo soy comunista Yo me imagino Que tú dirás No tenemos No tenemos La certeza No tenemos La certeza Por eso Hemos sacado Biden 2024 Mira yo no sé Si va a ser Biden Yo te recomiendo Yo te recomiendo Mejor Si tú eres partidaria De Biden O el partido Demócrata Japón Partido Demócrata 24 No sé si se va a Biden Quien sea Quien sea va a ganar Quien sea Yo lo he dicho Si ponemos a la perrita laica A la perrita laica La sacamos de donde está No está por ahí Y la ponemos Para la presidencia De los Estados Unidos Gana A los republicanos No lo quiere nadie A la marca La tonga De sin cerebro Cubano Esto aquí Al sur de la Florida La tonga De sin cerebro Esto Democracia Es comunismo Y más Como está Este país De malo No Este país No está de malo Eso es mentira Está malo El estado De la Florida Está malo El estado De la Florida Porque ¿Por qué De la Florida Se van la gente A otros estados Que están mejor Quiere decir Que hay otros estados Que están mejor Este es un estado Que está malo Este estado No sirve Este estado Que es republicano De arriba a abajo No sirve Para nada Porque si este Si fuera El país completo Que estuviera malo La gente no cambiara De estado ¿Para qué voy a cambiar De estado Si va a ser igual? ¿Para qué me voy a ir Para que me voy a ir Para Norcarolina Si que Norcarolina Está igual? ¿Para qué me voy a ir Para Norcarolina Si va a estar igual? Quiere decir Que lo que está malo Es el estado De la Florida Es un estado Republicano Que no sirve Para nada Es un estado Que tiene a sus ciudadanos En la miseria Viviendo en la miseria La gente aquí Trabajando 12 14 horas Y son pobres Solamente para pagar La renta De que esto Me están hablando A mí Que tiene que Obvídate De eso El estado De la Florida Un estado Republicano Que no sirve Para nada Y tú ¿Dónde vive? Yo aquí En la Florida Igual En el condado Miami De ahí En el estado Más miserable De toda la nación El estado Republicano Más miserable Y pobre Que hay en todo el país El estado Más miserable Debido a los Republicanos Traidores Y delincuentes Que nos han Que se Quisieron Dar un golpe De estado Cambiar el hilo Constitucional Quisieron cambiarlo Todo Los republicanos Todos son unos traidores Olvídate de eso A mí no me vengan Con nada de eso Adiós ¿Por qué la gente Se va de aquí Para otros estados Que supuestamente Están mejor? ¿Por qué? ¿Por qué se van? Porque el estado De la Florida No sirve Es el peor estado De toda la nación El estado Con la renta Más alta El estado Con los seguros Más altos El estado Con los seguros De auto Más altos Todo Los republicanos Nos están robando Y ustedes Los incerebros Republicanos Le creen El cuento De que son Los demócratas ¿Por qué En otros estados La gente Se puede pagar Un mejor seguro? ¿Por qué La gente Paga menos De renta? ¿Por qué La gente Paga en esos estados? No es Biden No dicen que es Biden Es el problema ¿Por qué En esos estados Se vive mejor? ¿Por qué En esos estados Se vive mejor Y aquí se vive tan mal? Porque es un estado Republicano Un estado De los ladrones Un estado De miseria Es un estado De delincuentes Donde los políticos Traidores Que quisieron Que quisieron Que quieren entregarle Este país A los rusos Que quieren entregarle Este país A los chinos Vamos Vamos a dejarnos De cuentos Ustedes pueden Meterse Todo el cuento Ese por ahí Pero conmigo No vengan A meterme Cuentos Aquí no tengan Fíjate Si aquí no pueden Venir a mi cuento Aquí ni suben Aquí ni suben Porque saben Que yo los cojo Y los barro El piso Con todos ellos Con todos ellos Barro el piso Barro el piso Porque son sin cerebro Todos los republicanos Son personas sin cerebro Lo que tienen Es boniatillo En la cabeza Porque para tú Apoyar al partido Republicano Lo único que tienes Que tener es Boniatillo En la cabeza Una persona Con cerebro Jamás y nunca Apoyaría un partido De traidores Un partido Que tiene al estado De la florida Viviendo en la miseria Donde los ciudadanos Aquí tenemos que Tenemos que trabajar 14, 15, 16 horas Solamente para pagar La renta Solamente para pagar La renta Obvídate eso No me vengan No me vengan Con el cuento De Biden Ni Biden Porque porque En otros estados No pasa igual Porque en otros estados No pasa igual A mí no me hablen De Nueva Fíjate que nada más Me pueden poner Dos ejemplos Que dicen ustedes Que está malo Nueva York Y California Y los demás Y los demás Cuando el estado De la florida Que es un estado Miserable Uno de los tres estados Más pobres De toda la nación Tiene la renta Más alta La renta Más alta Per cápita En todos los estados Unidos De que ustedes Me están hablando Ven acá Aquí nada más Donde las cosas De Biden Se sienten Aquí donde las cosas Que hace Biden Donde únicos Se sienten Es aquí En el estado De la florida En otros estados No se sienten No se dan cuenta Partí imbéciles No se dan cuenta Que se están burlando A ustedes No se dan cuenta Que le están robando Todo su dinero Lo están robando Todo su dinero Y aparte de eso Siguen apoyándolo Partí sin cerebro Dale Tú no viajas Porque no veo Olvídase eso Aquí no vengan No vengan No se le ocurran Venir a inventar Conmigo De Santi Pagaron Claro que de Santi Va a pagar Claro que de Santi No va para ningún lugar El mismo de Santi Entre Trump y de Santi Lo que han hecho es Que el pueblo norteamericano Jamás va a votar Por el partido republicano Porque la gente La gente Ustedes piensan Que la gente Que está afuera No está mirando En la miseria En la pobreza Y en la destrucción Que estamos viviendo Aquí en el estado De la florida Y lo primero Que le van a decir Va a ser Mira Ustedes quieren eso Ustedes quieren vivir Como el estado De la florida Donde son comunistas Donde el partido comunista Está ahí en Talajasa Donde prohíbe a los libros Donde le prohíbe Donde quieren prohibir A los niños Ven muñequitos Donde quieren prohibir A las personas Que hagan sus cosas Aquí En el estado De la prohibición En el estado Donde el gobierno Se mete Se mete Para prohibirle A las personas Lo que tienen que hacer O como lo tienen que hacer O sea Eso pensamos Que lo hacían los comunistas Pero no Lo hacen los republicanos Porque son iguales Son lo mismo Son lo mismo Los republicanos Son unos perros comunistas Son peor que Fidel y Raúl Olvídate eso Ahí lo tenemos Mira Las comparaciones Están muy lejos Pero estamos igual Vean un supermercado Para que tú veas A la gente Lo que compra En los supermercados Un tomatico Una bolsita de pollo Un poquitico de arroz Una cebollita Cien dólares Porque la gente Está viviendo en miseria La gente aplicando Fíjate que se ha roto El récord Se ha roto el récord De las personas Aplicando a los fustán Porque la gente No le alcanza No le alcanza El salario Se está rompiendo Pero eso no te lo dicen Eso no te lo están diciendo Que en el estado De la Florida Se rompió el récord De la gente Aplicando a los fustán Porque la gente No le alcanza La gente Los salarios No le alcanza Dice Eso es culpa Del bloqueo Biden es un viejo Decrépito Operador De jedo cubano Pero de lejos Búscate una jeva En el palacio De las arrugas Déjame leer un poco Sí porque después Se ponen bravo Tron y de Santi Dos lacras Haciéndoselo Bambam Ese mismo formato Lo tienen Su compa Quienes están En el poder Es el Comunismo Demócrata Beso En el poder Aquí está Ron de Santi Aquí está En el estado De la Florida Está Ron de Santi O que está Haciendo Ron de Santi Si Ron de Santi No puede Contrarrestar La supuesta Destrucción Que tiene Biden En la nación Para que lo queremos Entonces Si Ron de Santi No puede hacer nada Para que lo queremos Eso es en caso De que Que sea verdad El disparate Ese que usted está hablando Es un disparate Usted está hablando Un disparate Dime Si Ron de Santi El gobernador Más libre En el estado Más libre Donde tienen Republicanos De arriba Abajo No pueden hacer Nada en contra De Biden Entonces quiere decir Que los demócratas Son los duros Tenemos que apoyar A los duros Que son los demócratas Los que se roban Las elecciones Los que quitan Al presidente Don Arturo De la Casa Blanca Lo quitaron Les robaron Las elecciones Y lo quitaron Porque son los duros Los monstruos Y no pasó nada Vamos a meter A Don Arturo Preso Vamos a meter A los hijos De Don Arturo Preso Vamos a meter A todos esos republicanos Que apoyaron A Don Arturo Los vamos a meter Presos Somos los duros Los republicanos Cuanto tienen Cuanto tiempo llevan Tratando de meter Presos Al hijo de Biden A Obama A Hillary Clinton Hasta que no han podido Hacer nada No sabe por qué Porque aquí los duros Los bárbaros Los caballos Los salvajes Son los demócratas Ahí está Ahí está Como tú lo quieres ver Dime Como quieres que te lo enseñe Te robamos las elecciones Los sacamos de la Casa Blanca Lo vamos a meter preso Le vamos a meter Cámara de gas Y eléctrica No sé qué más Cómo más quiere que te lo enseñe Dime Cómo más quiere que te lo enseñe Los demócratas No los duro Los salvajes Los que han hecho Lo que tienen que hacer Nos robamos las elecciones Los sacamos de la Casa Blanca Los vamos a meter preso Y a todos esos republicanos Los sacamos de él Los vamos a meter preso igual Y le vamos a meter Así eléctrica ¿A quién? A Donald Trump Y a todos los republicanos Olvídate de eso Carlos Lazo te clavó No te vas No te vas tan No te vas tan lejos Te apoyo Los cubanos tienen El trauma comunista Sueña Si lo que roban los Las elecciones son Chávez, Maduro, Fidel Díaz-Canel Y Ortega Y los demócratas Que les robamos las elecciones A los republicanos Y sacamos a Donald Trump De la Casa Blanca Porque nosotros somos los bárbaros Somos los duros Somos los salvajes Olvídate de eso Vamos a seguir leyendo Policía A ver, policía Usted es policía Avisa de Avisa de Protesta Contra Contra los castros Trump 2024 Lárgate a Cuba Los chivos Mira, si yo me largo Para Cuba Tenemos dictadura Para siempre Entonces, mejor que me quede aquí Para decir a tú Vamos Trump 30-24 Trump 24 Infiltrado Trump 20-24 Trumpista loquito Trump 20-24 Trump de no sé qué Trump 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 va preso De nuestras elecciones A los demócratas Estaban en el piso ¿De dónde tú sacaste eso, muchacha? ¿De dónde tú sacaste eso? En el término medio Mira, esto es para que tú vayas aprendiendo Porque ustedes no saben nada Ustedes los republicanos Tienen cerebro Ustedes los republicanos Lo que tienen es Boniatillo en la cabeza Mira En una de las crisis más duras Que le ha tocado vivir al norteamericano Es esta que estamos viviendo Y hace cuestión de unos Casi 8 o 9 meses atrás Fueron las elecciones De término medio En cualquier otro gobierno Hubiera barrido El partido contra él Barrido ¿Sabes lo que es barrer? Y no fue así Donde único Donde único Hubo marea roja En todos Los Estados Unidos Fue en la Florida En todos los demás Los demócratas ganaron Ganaron gobernaciones Ganaron congresistas Ganaron senadores Ganaron comisionados Ganaron todos los demócratas Los demócratas Ganaron Recuperaron el Senado De los Estados Unidos Perdieron el Congreso Pero por 5 votos Perdieron el Congreso Por 5 votos Donald Trump En su momento cúspide En su momento cúspide En el término medio De las elecciones Perdió 42 senadores Y 55 congresistas En el supuesto mejor país En el mejor momento económico En el mejor no sé qué Y en el mejor no sé qué Donald Trump perdió 40 y pico de senadores Y 50 y pico de congresistas Los demócratas Recuperaron el Congreso Y empataron el Senado Y estaba el país Supuestamente bien Imagínense Si eso hubiera pasado Lo que le tocó vivir A los Estados Unidos En las elecciones De término medio Del partido demócrata Hubiera sido En otro momento Para que tú veas Este país hubiera sido Completamente republicano 100% Y no fue así Los demócratas Recuperaron el Congreso Recuperaron el Senado Recuperaron gobernaciones Recuperaron millones de cosas Porque nadie quiere A los republicanos Traidores Nadie los quiere El problema es que ustedes Se reúnen en su propia burbuja En su propia burbuja Esa habladera de tontería Se ponen a escucharse Entre ustedes mismos Y no se dan cuenta Que los tenemos derrotados Como mismo tenemos Díaz-Canel Que los tenemos pidiendo Agua por seña Así tenemos a los republicanos A don Astro Nosotros días Lo declaramos Acosador sensual Ahora viene El juicio de Georgia Después viene El otro juicio Lo tenemos rodeado Si no le da un infarto Si no le da un infarto Ante el 24 Si no le da un infarto Ante el 24 Obvídate Es guiarrón de Santi A ese lo tenemos Ya tú sabes Lo tenemos desquiciado Completo Desquiciado Completo Obvídate de eso Fíjate Mira Aquí casi 500 personas Ninguno me dice Quiero subir contigo Hablar ahí Quiero subir contigo Hablar porque ¿Saben que conmigo No pueden subir? Nos pueden hablar Tontería entre ustedes Hablar bobería Entre ustedes Ahí Toda la tontería Que ustedes hablan Que si los demócratas Que si bailan Comunistas Que no sé qué Toda la tontería Estúpida Esa Mira llegó el primero Vamos a ver primero Vamos a ver quién es Vamos Ahí viene Si quiere poner la cara Me avisa Que te subo Para acá arriba Al ladito mío Aquí De caretón a caretón Lo único que voy a decir No quiero falta el respeto Ni malas palabras Que no es necesario No mi amigo Conmigo no va a tener problema Solamente que estoy escuchando Ahí que le está tirando A los republicanos Hombre Y estoy dándote mucho Mucho esporte Que usted republicana Y que tiene a Díaz Caniel Tomando agua Con los dedos Pero usted Yo no veo Que esté en Estados Unidos No en Cuba Háblame usted Cuando usted esté en Cuba Poniendo a Díaz Caniel A tomar agua Con el dedo No, pero mis amigos Mis amigos Los norteamericanos Lo tienen Lo tienen tomando agua Con el dedo Yo no Yo no Acepte sincero Yo no El gobierno Los tiene tomando agua Como enseña Es que miren Muchas veces En las redes sociales Podemos decir muchas cosas Pero la realidad es otra Porque ahora mismo Mire, yo le puedo decir algo Yo soy republicano Y la razón por la que soy republicano Es porque yo creo Que los demócratas Son un disfraz De comunismo Por eso soy republicano Yo no soy demócrata Yo soy independiente Pero usted sabe por qué Yo no soy republicano Porque yo sé Que los republicanos Son comunistas No tienen ningún disfraz Son comunistas Hacen lo mismo Que los comunistas Hacen lo mismo Ahí tenemos a Ron de Santi Tenemos a Ron de Santi Mire la diferencia Cuando estaba Donald Trump Y ahora que está Joe Biden Joe Biden Le aflojó las tuercas a Cuba Joe Biden Le empezó a cederle un poco más a Cuba Mientras Donald Trump lo tenía más Más oprimido Viene, llega Joe Biden Y viene y ya cambia la situación Lo mismo pasó con Venezuela ¿Verdad? Porque todos queremos que Cuba Tanto Cuba como Venezuela Sean países libres De esta dictadura Del maldito comunismo Y para mí Donald Trump Estaba poniendo más presión Que lo que están haciendo Ahora mismo los demócratas Esa es mi forma de pensar Esa es mi opinión No, tú tienes Tú puedes tener la forma de pensar Y yo te la respeto Pero tú no tienes prueba Para decir que lo que tú estás diciendo Es real Dime en qué le habría hecho Si Biden no ha cambiado Nada De lo que hizo Donald Trump Dime ¿Qué cambió? ¿Qué cambió Biden De lo que hizo Donald Trump? Dime una Uno solo Ha cambiado Ha cambiado muchas cosas Por eso le digo Ejemplo Ya que tú dices Que cambió muchas cosas Ya que tú dices Que cambió muchas cosas Tan siquiera Dame una No ha hecho nada Por la comunidad Migrante De lo contrario Sigue permitiendo No, no, no Háblame de Cuba Háblame de las cosas Que ha hecho Biden Que abrió Respecto a Cuba Después hablamos Si quiere de los inmigrantes Dime una Respecto a Cuba Entonces Entonces mi hermano Te das cuenta Que todo es pura bobería Y fantasía Por ejemplo Por ejemplo Donald Trump Dijo No más envíos de dinero Y tenía más controlados Los envíos de dinero Para Cuba Vino Donald Llegó Joe Biden Y dice Bueno sí Los cubanos Tienen que enviar dinero Vamos a aflojarle un poco Por esa situación Que envíen más dinero A sus países Donald Trump Detuvo los vuelos Este ¿Cómo se llama? Bloqueó vuelos Directos a Cuba Joe Biden Aparentemente No sé si Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Para yo Rebatirte eso Lo que hizo Trump Cuando eliminó La remesa Fue cuando la dictadura Más ganó Fue cuando la dictadura Más ganó ¿Sabe por qué? Porque tú En vez de enviar 8 por 100 Tenías que enviar 35 por 100 ¿Y quién se estaba quedando Con los 35? Antiguamente Se quedaba con 8 Ahora se quedan con 35 ¿Qué pasó con las aerolíneas? Antiguamente Los vuelos Valían 100 Ciento y pico de pesos 200 pesos Quiere decir Que la dictadura Se ganaba Una tierrita Hasta los otros días Que antes que Biden abriera Los vuelos Estaban en 500 600 700 Dólares Los vuelos ¿Quién se estaba quedando Con los 500 Y los 600? La dictadura Quiere decir Que estás hablando Una perra tontería Que tú no sabes Ni lo que estás hablando Dale mi hermano Te dejo que tengo Más gente aquí Dale Aquí no venga Aquí no venga a inventar Aquí no venga a inventar Aquí no venga a inventar No venga a inventar No venga a inventar Tenemos otro más A ver dime Aquí no venga a inventar Dímelo mi hermanito ¿Cómo está la cosa? No profesor no Quería rebatirle A ese señor También lo mismo Que dijiste Para Ah Imagínate Porque ese problema Es el problema Es que aquí hablan Mucha Aquí hablan mucho Pero no tienen conocimiento Tienen boñatillo Una cabeza No pero bueno Tú sabes Si me ofender Hablar con él Porque De todas las cosas Que digo Que Biden hizo Y no te mencionó Tú entonces Eso es lo que yo digo Porque no pueden eso Porque lo que hacen Es gritar Disculpa Consigna Consigna Y después Cuando tú le dices A ver Dele trámame la consigna No se la saben No se la saben No se la saben No se la saben Si llegamos a hablar De lo que ha podido Es lo que Los cuelos Sigaron Quintos Quienes se desfavorecían Los dueños De la aerolínea Que están aquí No No Los dueños De las aerolíneas No Porque Cuba La dictadura cubana Le pone un precio Un precio Exacto Ok Antiguamente Te poníamos un precio Cuanto es Mira por cada persona Me tiene que dar Treinta pesos Cuarenta pesos Ahora me tienes que dar Ciento y pico Doscientos Por cada persona No Si por cada vuelo Si eran cincuenta vuelos Me tienes que dar Tanto precio Ahora si son puente vuelos Me tienes que dar más Porque yo sé Que van a venir más Y los pasados Exactamente No se ve Esta gente No sabe ni Lo que están hablando No saben Lo que están hablando Son analfabetos Lo duro es que Es una persona Que no sea ni de Cuba Que no sabe Cómo Cuba funciona No pero igual Pero igual Si hubiera subido Un cubano Dice lo mismo Estupidez Es una tontería Es que quiera decir Que tú Todas las empresas Que negocian con Cuba Que son de la florida Y ahí Se le van a dar Entrada de dinero A Cuba Para que tú No pero Pero eso Es que eso No se puede hacer Es una estupidez Esa es la política Esa es la política De campaña De Otasolas Que va a acabar Va a acabar con las empresas Hoy ya punto Tú quieres ir Punto A mí no me importa Yo no soy nada Para decirte a ti No vaga Eso es problema Exactamente Esa es la libertad De Cajacual Y que Cajacual Haga con su vida Lo que quiera Es igual como me dicen No de la inmigración Yo no hablo de la inmigración Sería un hipócrita yo Si hablo de inmigración Si soy un inmigrante Sería un hipócrita yo Sería que voy a decir Que voy a decir Cierren la frontera Abren la frontera Cualquiera Las dos cosas que diga Está mal Cualquiera Las dos cosas que diga Está mal No me meto en eso No hablo de eso Y el inmigrado Es como tu mundo Debe saberlo El inmigrado Es el último Vea Y es el que menos derecho tiene Aguantar para dar un culo Que es lo que te toca Hasta que levantes la cabeza Es lo que toca No toca matar Es que es terrible A mí me da Por eso yo me insulto Y se lo digo Yo no sé Porque ustedes son republicanos Si ya yo le puse los puntos De que los demócratas Son los tipos duros aquí Son los tipos que se roban Las elecciones Quitan presidentes Trafican con el FBI Hacen lo que le da la gana Cada vez que me dice alguien No, que son comunistas Le digo Dime Cual de los dos partidos Es pro comunista Porque lo primero Que hace un comunista Es quitarle la propiedad privada Y ninguno de los dos partidos Tiene como tema Quitar la propiedad privada Así que no me haganle más De comunismo Porque nadie sabe Lo que es comunismo Y los putos Le ponen Sí, pero, 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 pero Aquí tenemos Aquí tenemos Yo no sé dónde tú vives Pero aquí en el estado De la furia Tenemos un pichón De comunistas Que es Rondesanti Ah, no Sí, claro Correcto, correcto Pero, no, yo Yo a río Yo a río Yo a río La furia Ah, no Imagínate Imagínate que Rondesanti Como todo comunista Al fin Le está diciendo A la gente Los libros Que tiene que leer A los parques De diversiones Que tiene que ir A las escuelas Que tiene que hacer Todo Todo Y la ley que firmó Es un desastre ¿Cuál fue la que firmó hoy? Que no me acuerdo La ley que firmó Es una asistencia médica La de donde tú puedes negarte La que tú puedes negarte La que tú puedes negarte A asistir Y no tiene nada que ver Con salud Con lo que te dé la gana Con lo que te dé la gana Es con lo que te dé la gana Porque no No especifica la salud Ahora mismo Tú eres Yo soy chofer de Google Y te veo judío Y no me da la gana No me da la gana O tú eres santero No me da la gana Y no me puedes denunciar No me puedes denunciar Porque ahora No, no Esta gente Ellos mismos Se han cortado la cabeza La gente no tiene idea Del alcance que tiene eso Cómo se puede interpretar Y como a nadie le toca Exactamente A mí no me toca Yo no tengo ningún problema Y sí, pero no esperes Que te toque Porque te la vas a dejar No, no Pero cómo tú sabes Que no te va a tocar Cómo tú sabes Que mañana tú no vas Vas un poco para el norte Vas a Fonmayes Vas a esos lugares Donde los anglosajones Son mayoría ¿Qué vas a hacer? No, el problema es que ¿Qué vas a hacer Cuando te vean Cuando te vean Con la cara acostada Y la nariz ñata Hasta aquí Y todo eso Y el acento Suramericano Y te digan No, yo no No me estoy viendo Porque yo no No me presto para eso Es que te vas ¿Qué vas a hacer? Si te vas Cien millas para el oeste Y cien millas para el norte Te vas a hacer Ah, te perdiste Ah, se acabó Se acabó Se acabó Ah, ya Aquí porque estamos En el gueto este De nosotros aquí Sí, sí Así mismo Para el gueto Nosotros vivimos En el sur profundo En el estado más racista De los Estados Unidos De Norteamérica Esto es el sur profundo El sur norteamericano profundo Donde 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 Último Se eliminaron Los bebederos Donde Último Se eliminaron La guagua La segregación Donde Último Se separó La segregación Ahí es donde nosotros vivimos Donde no quiere nadie Algunos han salgado Ahí Quédense ahí Ustedes No salganse ahí Quédense ahí El grupito de ustedes Fíjate que aquí Fíjate El estado de la Florida Es un estado miserable Pero el más miserable Es el condado de Miami De ahí El más miserable ¿Por qué? Porque es donde hay De los latinos Los impuestos más altos Los pagamos nosotros Los seguros de casa Más altos Los pagamos nosotros La renta más alta La pagamos nosotros Todo más alto Lo pagamos nosotros Los latinos Exactamente Así mismo es Y la gente no se da cuenta Es lo más duro No, no se da cuenta Nos quieren quitar el puerto Nos quieren quitar el aeropuerto Nos quieren quitar Las carreteras ¿Por qué? Porque son los latinos Los indígenas eso Que paguen Que paguen Para nosotros Tener el estado mejor El norte mejor Que paguen esto Y todas las carreteras Tienen que pagar Yo me maravilloso Y la que no tiene pagar Tole Está hecha a tan Ay No, olvídate de eso Mi hermanito Te dejo Te voy a la oportunidad Otro aquí Dale Dale No, mi hermano Dale Dale Ya te digo Oye No es fácil Ellos no pueden conmigo Ustedes no pueden conmigo Ustedes son mis nenes Ustedes son mis nenes Date yo No, hay Oye Ya creo que estoy pasado Vea Ahí está Otahola Tron 20-24 El tipo se fue Se fue el chamaco Que quería entrar Ahí está Otahola No, ser Conmigo no vengan a inventar Ustedes pueden inventar Con una tonca de cerebrado Que hay por ahí Ustedes pueden rebatirle Y decirle todas las tonterías Pero conmigo Conmigo no vengan a inventar Aparte lo saben Lo saben Que conmigo no pueden inventar Yo cojo y le doy Como Marex Ustedes se acuerdan Del comercial de ese de Cuba Marex Que para en seco Así mismo Que será la vida de Marex Me imagino que Marex Ese que para en seco Eso no debe ni existir ya Eso no debe ni existir en Cuba Como no mencionas El imperialismo americano ¿Qué imperialismo americano? Compara Hablas tonterías Está por la No River Drive No Estoy en el parqueo del casino Mira En el parqueo del casino Todos los días De lunes a viernes De lunes a viernes Estoy aquí en el parqueo del casino Haciendo ejercicio Caminando Tirándome directica Diciendo lo que pienso Diciendo lo que creo Todos los días De lunes a viernes Solo te voy a recomendar Ahora te voy a pasar más cerca Para que el que se venga a hacer el loco Aquí hay carro de policía Que cuidan el parqueo O sea Se van a meter en un problema Si algunos Si vienen a tirarse una foto Si vienen a saludarme A decirme Yo soy tu héroe Yo soy tu pastor Y eso no es problema Pero si vienen algunos A hacerse graciosos La policía está aquí Pero por un montón Y aparte de eso Lo que me hagan a mí No resuelve ninguna situación No resuelve ninguna situación Cójase Llénase de valor Llénase de valor Comprase un bote O reúna con un socio Y ese valor que usted tiene Va a tumbar la dictadura en Cuba Lo que usted me hagan a mí No va a resolver ningún problema Va a ir preso Si quedo vivo Va a ir preso Mi esposa Y mi hija te van a demandar Quiere decir Que no vas a Y si quedo vivo Yo probablemente No voy a poder dormir más nunca No voy a poder caminar bien Y te voy a demandar Y me vas a tener que mantener Entonces quiere decir Que no vas a resolver nada Ni matándome Resuelves nada Ni dejándome vivo Resuelves nada Entonces Coge ese valor Encabrónate con Ese encabronamiento Que yo te doy Utilízalo Para irte para Cuba A tumbar la dictadura Es lo único que te puedo decir Porque ya te digo No vas a resolver ningún problema Con darme un bofetón Darme un tiro Darme una pata en el culo Caerme una pata por las costillas No vas a resolver nada Nada Yo no soy tu problema Yo soy un tipo igual que tú Que da la opinión Que yo tengo O sea Hay que decir Que no vas a resolver ningún problema Para que no te Para que no te haga el héroe Ni el patriota Ni el camaleón con cinta verde Ni nada por el estilo Que no vas a resolver ningún problema Mira Mira que está ahí ¿Qué hay ahí? A ver si se puede aumentar Esto aquí Está lleno de carro policía Porque este es el parqueo del casino Y como ustedes me imagino Se dan cuenta Que en todos los casinos Siempre en los parqueos Está lleno de policía Aquí hay uno Y aquí adelante está el otro Es decir Que no va a salir con vida de aquí Vas a ir para el lugar Y no resolviste nada Al final Entonces no se mete en esa película ¿Cuál es tu opinión? ¿De qué cosa es mi opinión? Así como habla Deberías de Hacerlo en Cuba Y pero ¿Por qué no lo haces tú? Yo soy expreso político Yo soy expreso político en Cuba No te vaya a pensar Que yo aprendí a gritar aquí Yo vengo gritando desde Cuba De que tengo 19 años Que tú no lo hayas hecho Porque usted es un cobarde Usted es un Un pendejito Porque usted es un Un perro comunista No quiere decir que yo no lo haya hecho Yo sí lo hice Yo con dos amigos más Llenamos nuestro barrio de canteres Yo tengo el orgullo ese Yo tengo el orgullo de poderlo decir Yo lo hice Yo sí lo hice Tú no lo hiciste porque tú eres un cobarde Tú y todos los que te apoyan Ustedes no lo hicieron porque ustedes tienen un cobarde Yo sí lo hice Me metí 50 días 50 y pico de días preso en Villamarista Y tú sabes la cosa Yo sí lo hice Tú no sé tú Yo sí grité en Cuba ¿Por qué tú piensas que yo grito aquí? ¿Por qué tú piensas que yo grito aquí? Porque yo en Cuba Tú dices que No, fíjate eso Ustedes que son unos sacos pendejos Que son unos sacos de tarros Porque es lo que me han demostrado No porque yo lo inventé Es lo que me han demostrado Cada vez que tú ves a alguien que me dice Comunista Este y el otro Búscale el barrión para que tú veas No estuvo en el centro de policía Ni por darle un galletazo a un chino en el barrio Ni por darle un galletazo a un chino en el barrio Y aquí tú los ves todos fieras Todos leones Yo no creo en ti Tú eres comunista Tú eres amiguito de Carlos Lazo Pero ok, ok Ya bien, ya Todo eso Tú qué has hecho No, yo no hice nada En Cuba no se podía hacer nada ¿Cómo que en Cuba no se podía hacer nada? Tú estás loco Que en Cuba sí se pudo hacer Que tú eres un cobarde Que tú eres un sin huevos Otra cosa No No vamos a hacer nada 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 Vale que lo que le queda Estos son cinco minutos Que he tenido una directa hoy Después de tantos días Un tondón de gente aquí Vecino llegó el picadillo de soya Ojalá llegara el picadillo de soya En Cuba es más rato Que no el picadillo de soya Ni a jodir Y cuál es el pleito Ninguno que el mío fue alito loco Si fuimos una pila de lío aquí Amigo eres diferente a la mayoría de tu de mis paisanos claro no soy de la habana del pedazo de nuestro palestino ni nada por el estilo estábamos yo soy de la habana y de pedazo en cuba los que me conocen lo saben siempre es un tipo diferente yo siempre lo dicho yo soy cabeza de ratón jamás y nunca cola de león y la mayoría de los cubanos en miami lo que son es cola de león cola cabeza de cucaracha de la tija de humilga lo que tú quieras pero cabeza cabeza del partido de donde es del partido es de donde es en cuba te cagaban la cara solo agachaba la cabeza otro cubano fanfarrón a eso fue el cuño tú gritaste viva fidel todos gritamos todo lo gritamos sin excepción todos yo también ay dios mío la verdad que hoy di buena clase aquí di buena clase aquí en esta directa nada caballero los quiero mucho los quiero mucho voy a terminar ya mañana mañana a las 7 de la noche en el mismo lugar a las 7 de la noche estaré igual ahí conversando compartiendo hablando hablando tenía varios temas para hablar pero tú sabes que a mí me tocan el tema cuba y esas cosas yo me pongo todo loco que voy entretenido aquí con los socios hablando mierda de eso no gracias gracias padre se hace más rápido de mejor aquí estoy con el puro dándome un consejo aquí que mamá gracias yo anduve en eso y estaba tenía sobrepeso la madre de las enfermedades también si bajo de peso que bueno pero si no bajo el lío de hacer algo porque exactamente hacer algo ser un movimiento exactamente gracias igualmente para ti vende fanta vende fentanilo viva los inmigrantes vende fentanilo yo no vendo nada yo no vendo nada el puro está dándome un consejo ahí yo lo mío es para hacer ejercicio caminar salir un poco de la casa en el trabajo mío siempre estoy sentado después de tu sabe y hay que caminar un poco mover la circulación dormir un poco más cansado qué tiempo llevas en el yuma imagínate que cuando yo llegué estaban los telefonitos motorola los chiquiticos no los grandes los chiquiticos de tapita y todavía estaban los nokia los motorola de tapita y los nokia el nokia el nokia 30 el nokia 220 todavía no existían los planes de de teléfono abierto no existía internet en la gran mayoría de los teléfonos imagínate ya tú puedes imaginarte los años que yo llevo yo en este pueblo cuando yo llegué aquí todavía el internet era algo que solamente se usaba en las casas solamente en las casas no existían los teléfonos empezaban a salir los blackberry los blackberry cuando aquello imagínate si yo llevo tiempo en este pueblo cuando todavía no existía internet en los teléfonos ya tú puedes imaginarte el tiempo que llevo aquí dice uno y penco tú si disfrutas el cheque de estímulo de tron y el de biden también el de biden fue mejor tú eres mujer de castro oye las tonterías que hablan esta gente oye las tonterías que hablan esta gente tú eres mujer de castro eso y tontería es lo mismo oye caballero mira antes de irnos vamos a darle tacataca a la pantalla a todo el mundo a la misma vez todo el mundo a la misma vez aunque te guste o no te guste lo que hicimos no importa pero tú sabes como agradecimiento al tiempo que estuvimos aquí todo el mundo a la misma vez vamos a darle tacataca a la pantalla todo el mundo a la misma vez vamos todo el mundo a la misma vez vamos a ver si llegamos dale todo el mundo a la misma vez oye muchísimas gracias cabrero muchísimas gracias nos vemos mañana a las 7 a las 7 todo el mundo